Baby, I love you so Baby, I need you so Sí, 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 sí Hijos de puta, el micro El puto swing del jazz Dice así Yo no escribo canciones para destacar No, señores, mis renglones me ayudan a escapar Son mis confesiones cuando peor estoy Mejor me lo tomo, eso me lo temo Lo metemos, el qué, el cómo Esto es como un trippy Mi terapia como el whisky, como el Winston Como los chasquis, como los Simpsons Soy el mismo, pero más fuerte y más optimista Llevo bebido desde el 1 de junio Alterando mis aristas, soy el artista No me presentan la competencia Entiendo que te entienda tanta prepotencia Pero voy viajando Y por el camino ya he dejado tanto Que en todo este tiempo solo he intentado expresarlo He pegado un salto, ni sueldos, ni saldos Voy suelto viajando, besando el asfalto Violando y violado la vida, he llorado He pedido mucho más de todo lo que he dado Pecados, percutas, por gramos, por putas Perdido en la ruta, la lucha, me escuchas La dignidad y el orgullo solo son tuyos Mirar y morir Mirar y morir, sí que soy feliz Porque te fuiste, porque te fuiste y no te seguí Discreción en la descripción Mirar y morir, ojo a vizor No pidas más que fumar y escribir Tú tranquila porque ya llevo tequila Mi mochila, me aniquilas lentamente Zorra juntos para siempre, eso no existe La travesía es triste Y ya no eres quien fuiste ¿Quién fuiste? ¿Quién fuiste? ¿Quién fuiste? Mi estilo es el eclipse Amparando zorros grises puede que deslice Directrices en mis cicatrices Alcanzar la superficie de la tierra Mi alma en quiebra ¿Y quién la quiere? De fondo niebla, pero me importa una mierda Porque vine a la vida asignada Ir a la tumba con la recompensa Escucha y piensa Mirar y morir, mirar y morir Mirar y morir, rimar y morir